Hoy vamos a aprender a realizar acabados de Playstation 1 en Blender. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a hacer un tutorial que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Tengo que decir que me he llevado mucho tiempo preparándolo. Hace bastantes meses que empecé con este proyecto, lo he ido dejando por el simple hecho de que me he ido cada vez enredando más en el proyecto y he decidido pues dar ya un paso, hacerlo aunque sea una parte de él y en el futuro si funciona y gusta pues podríamos continuar añadiendo más información a este proyecto. Ante todos, bienvenidos aquí al canal. Os invito como siempre a suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, a darle like al vídeo y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Vamos a empezar. Tengo que decir que este proyecto, hay muy poca información de este tipo de trabajos para Blender en Internet. He encontrado muy poquita cosa en YouTube y en otros canales por ahí. Hay información, hay mucha información, pero lo que yo he hecho al final, he decidido por buscar las características finales que te da gráficamente la PlayStation 1 y llevárnoslas a Blender, olvidarnos de otros tutoriales o otras historias y hacerlo como se hacía, entre comillas, en aquella época. Estáis viendo ahora mismo una imagen en pantalla que no se ve con la calidad de PlayStation 1. Si os fijáis, no se ve con esa calidad porque estamos viendo una previsualización en Blender. Si, por ejemplo, yo lo doy aquí, por ejemplo, aquí, a este punto, a esta escena y lo renderizo, veremos aquí que esto ya se parece a la PlayStation 1. Ya tenemos esa calidad de PlayStation 1 que, sin duda, nos da un poquito de... nos trae esos buenos recuerdos de esa maravillosa consola. Bien, tengo que decir que cuando estaba realizando este tutorial, yo era un amante de Nintendo 64 por aquella época. Me gustaba la Play, a mí me han encantado todas las consolas y he tenido casi siempre todas y la verdad es que me gusta disfrutar de ambas por aquel entonces, luego con Xbox y tal. Y este tutorial vale también para hacer el acabado de Nintendo 64. ¿Por qué no hice el de Nintendo 64? Pues no lo hice porque cuando hacemos este de PlayStation 1, hay un punto en que casi que tenemos el de Nintendo 64 hecho. Y tenemos que ir bajándole calidad para llegar al de PlayStation 1. No sé si me he explicado. Podemos hacer este mismo acabado de PlayStation 1 en este tutorial y el de Nintendo 64 casi a la misma vez. Pero el de PlayStation 1 tiene ese toque más retro aún que el de la Nintendo 64, si cabe. Y ya os digo, yo creo que esto es, esta escena, este corte, esto es PlayStation 1 puro y duro. Vemos los píxeles de los escenarios, de los personajes, la baja cantidad de polígonos. Es cierto que había personajes en PlayStation 1 con más polígonos que los que yo he hecho aquí. Pero también es cierto que los hay con menos. Si no podéis echar un vistazo a algunas escenas de algunos juegos antiguos, ibas a ver que aquí tengo personajes con más polígonos que muchos que tenemos entonces. Es cierto que podemos llegar a una cantidad más grande de polígonos. Os explico. Bueno, estoy haciendo un poco de recopilación de información al principio para llegar al tutorial. Si os raya esto, le dais para adelante un poquito y llegáis a la parte que queréis. Es que me parece interesante recopilar toda la información aquí en el tutorial para hacer un poco de memoria de lo que era en aquella época. Bien, esta escena que tenemos aquí tiene ahora mismo una cantidad de 3.700 polígonos. Son muy poquitos. La verdad, son muy, muy poquitos. La PlayStation podía llegar a mover 180.000 polígonos utilizando este tipo de texturas. Por segundos estamos hablando. Este tipo de texturas. Esto quiere decir que sí es verdad que podemos añadir más polígonos. Pero claro, hay que tener en cuenta otra historia. Cuando añadimos a estos personajes más polígonos, requiere más proceso a la hora de la animación, más proceso a la hora de los efectos de luces. Entonces, pues siempre se tiraba a un poquito menos, iba bajando un poquito menos hasta llegar a una media. A una media que el programador es el que elegía al final y el que realizaba los gráficos. También hemos dicho que llegaba a 180.000 polígonos por segundo, pero por otro lado teníamos que 360.000 polígonos por segundo era lo máximo que podía alcanzar esta consola si no utilizamos texturas. Hay algunos juegos que utilizan colores planos y sombras planas y de esta forma podía llegar a alcanzar un número mayor de polígonos a la contra de no tener una textura que te ayude a la escena. Porque si a esta escena, por ejemplo, la vemos así sin texturas, pues la verdad es que todavía se ve aún peor si cabe. Bien, pues eso por ese lado. Por otro lado, tenemos la resolución en pantalla. La PlayStation 1 era capaz de hacer resoluciones desde 264x224 píxeles de captura de pantalla hasta un máximo de 640x480. Bien, este último eran juegos contadísimos y juegos que tenían, pues lo que hemos dicho, pocas texturas, colores planos para alcanzar esa cantidad de resolución. Esa cantidad de resolución hacía que alcanzáramos una calidad visual muchísimo más alta en pantalla, pero a costa de bajar gráficos por otro lado. Efecto de luces, sombras, texturas, todo este tema. Vale, la resolución que vamos a trabajar nosotros hoy es la más utilizada en los juegos. Aquí estoy utilizando yo una resolución de 320x240. Esta es la resolución, esta que está aquí en pantalla. Esta es 320x240. Esta resolución era la más típica que tenemos en PlayStation 1. Hay que decir que en PlayStation 1 había algunas tecnologías que hoy es muy típica en las consolas que entonces no se utilizaba como filtro de texturas, que es basiquísimo. O, por ejemplo, el famoso anti-elasing que utilizamos en todos los juegos hoy día y lo tienen la mayoría de los juegos, por supuesto, todos en ordenador. Este anti-elasing nos permite quitarnos estos dientes de sierra famosos que tenemos aquí pero que hoy vamos a buscar. Hoy vamos a buscar todo lo contrario. Vamos a buscar texturas pixeladas, de baja resolución y dientes de sierra por todos lados. Es decir que este tipo de texturas que utilizaba PlayStation 1 llegaban a ser más o menos de 64 píxeles por 64 y un máximo de 128x128. Lo mismo digo, la consola, dependiendo del juego que ibas a trabajar tenías que bajar los píxeles, la resolución de texturas dependiendo de cómo funcionara la consola. No tengo hasta el punto de la cantidad de texturas en más alta o menos alta resolución. Así que he tirado por lo bajo, he tirado por lo base, pero no me he quedado corto. He tirado por lo bajo, pero gráficamente es lo que había en aquella época. He estado trabajando de 64 en 64 y los personajes los he trabajado creo que en 128 de resolución. Bueno, dicho esto y repasando un poco, creo que me quedaría por decir... Bueno, en el tema de las texturas habría que prepararlo. Una ventaja que tenemos hoy día es que podemos localizar cualquier textura en Internet aunque esté protegida con su marca de agua y desde luego no se nota. Esta textura que estáis viendo aquí atrás de los barriles tiene la marca de agua típica que viene en las páginas de Internet y ellos te permiten utilizar la textura con su marca de agua. Pues yo la cojo, la utilizo y aquí está su marca de agua. Pero hemos bajado tanto la resolución que la marca de agua se ha ido... pues se ha ido de paseo, no ha desaparecido. Bueno, pues vamos a empezar con lo básico de esta escena. Bueno, no de esta escena así. Bueno, una cosita que me quedaba también era esto. Esto que vemos aquí en primer plano. Esta textura. Es simplemente una textura con una transparencia. Es bien facilísimo de hacer. Luego lo vamos a ver también. Vamos a hacer varias partes en el tutorial. Y lo vamos a dividir en varias partes. Y vamos a ver también esto. Esto era tipiquísimo también en PlayStation porque esto hacía que rebajáramos muchísimo la cantidad de polígonos. Por supuesto que teníamos en la imagen añadiendo una calidad a nuestra escena. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con lo básico. Vamos a empezar haciendo la escena principal con la tecnología de la época. Y vamos a empezar haciendo uno de estos barriles que tenemos aquí detrás, buscando la textura por internet y preparando el barril con las características de la Play. Ahora aquí empezaría el tutorial. Os siento a todos los tostones anteriores, pero bueno, creo que era interesante repasar todo lo que era PlayStation 1 o lo que he podido recopilar así por encima para tener esta información previa y saber a qué nos enfrentamos. Bueno, pues voy a abrir un archivo nuevo de Blender. Un segundito. Aquí lo tengo yo ya abierto. Bien, tenemos este archivo de Blender, el típico, con todas sus historias. Vamos a darle a A y vamos a suprimir. Vale, lo que vamos a hacer al principio es sacar un barril. El barril lo vamos a sacar pulsando Shift-A y vamos a darle a un Mesh y vamos a sacar un cilindro. Sin tocar nada, vemos que el cilindro tiene muchísimas caras. Vamos a bajarle hasta 10. A ver, bueno, pinchamos aquí, ponemos 10 y listo. Y ahora vamos a levantarlo un poquito para que tenga un poco la proporción de un barril. Por ejemplo, así. Esto es a ojo, que cada uno lo ponga como le dé la gana, como digo muchas veces. Bueno, pues ya tenemos hecho un barril de PlayStation 1, básicamente. Luego veremos que se le puede añadir algunas cositas más, pero ya esto es dependiendo de lo que cada uno quiera alcanzar en calidad. Y siempre observando que no supere la cantidad de polígonos que aconsejamos no superar para una escena, digamos, que esté por encima de PlayStation 1. Vale. Bueno, pues ahora vamos a buscar la textura. Una textura que se adapte a lo que necesitamos. Vamos a ir a Google y vamos a poner aquí, por ejemplo, textura. Yo lo tenía por aquí ya puesto. Textura, barril de madera y le damos a imágenes. Y tenemos aquí montones de texturas. Yo creo que utilicé esta. Esta aquí. De Shutterstock. Y ahora digo, bueno, pues si nos metemos aquí a la página, bueno, tendremos la textura en más resolución, menos resolución. Pero es que esta textura que ya nos está mostrando aquí en pantalla como previsualización, tiene más resolución que la que necesitamos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues botón derecho y copiar. Y ya copiamos esta textura. Ya tenemos la textura del barril y no hemos... Bueno, hay más texturas aquí, podéis utilizar cualquier otra. Yo voy a utilizar esta que me parece interesante. Vamos a irnos a Photoshop, Gimp o cualquier programa similar. No os enfadáis porque sé que a algunos os molesta que trabaje en Photoshop. Pero bueno, es lo mismo para cualquier editor de imagen. Le damos a archivo y le damos a nuevo. Photoshop por defecto, al copiar una imagen, nos pone ya la resolución que tiene la imagen. Para cuando le damos a OK y a Control V, por ejemplo, pues ya tenemos la imagen aquí en pantalla. Bien, pues esta es la textura que nos ha facilitado Internet. Vale, ahora vamos a darle a esta tecla que tenemos aquí, la herramienta para recortar. La vamos a pulsar, nos seleccionará todo esto y vamos a subir hasta aquí para quitarle esta pequeña firmita que tiene por aquí. Vale, aquí no se aprecia prácticamente, pero tiene por aquí unas marcas al agua que si aquí no se ve, imaginaos cuando nos vayamos a nuestro proyecto. Bueno, pues ahora si nos fijamos y le damos a imagen y le damos a tamaño de imagen, veremos que no tiene muchísima más resolución que los 64x64 que vamos a utilizar nosotros hoy en PlayStation 1. Pues vamos a bajar la resolución de esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a utilizar la parte más pequeña y ahí es donde vamos a incluirle los 64x64. La parte más pequeña es la altura que tiene 259, pues le vamos a dar aquí a 64 y le damos a OK. Bien, si nos acercamos esto ya está apareciendo más a la resolución de PlayStation 1. Bueno, yo lo que voy a hacer es, se puede hacer de muchas formas, por ejemplo, yo lo que voy a hacer ahora es sacar un archivo nuevo y le voy a decir que tenga el archivo 64x64px a 72 RGB igual y OK. Este archivo es la textura que vamos a utilizar como base para, digamos, el archivo como base para la textura. Ahora nos venimos de nuevo aquí, seleccionamos todo, aquí lo podemos seleccionar a todo, otra opción aquí en selección todo o control A para seleccionarlo todo. Le damos a control C para copiar esta escena que tiene ya la altura que esta imagen y le damos a control V. Y nos pasará esto, tendremos esta escenita por aquí, este recorte por aquí. Ahora podemos mover la escena como el, digamos, la piel o la textura, como queramos. Yo le voy a mover un poquito hacia aquí, a ver, a ver, aquí. Para que tenga este, digamos, una tabla, otra, otra y otra. Ahora, aunque esta se me ve muy característica, la voy a llevármela aquí para que no tengamos ninguna tan característica. Esto lo hago porque luego cuando ves si se repiten algunas caras, pues si tiene una que sea muy característica, pues se ve perfectamente la repetición. Igual que este punto que está aquí, por ejemplo, pues es bastante característico y nos puede estropear un poco la escena. Podríamos seleccionar el tampón de clonar, por ejemplo, perdón, el tampón de clonar, el pincel corrector, lo que hace es parecido al tampón de clonar, pero nos utiliza, digamos, utiliza los píxeles que tenemos cerca y va tapando esta escena como cree que lo va a hacer. Lo podemos hacer así, así de esta manera, seleccionando esto, pintando la parte esa y ya nos modifica esto. O bien, como os he dicho, con el tampón de clonar, que lo tenemos aquí, lo bajamos de tamaño. Así, por ejemplo, seleccionamos con el Alt la zona que queramos tomar como referencia, pinchamos y nos la traemos aquí para quitar las partes llamativas de la escena que no queremos que llame tanto la atención. Dicho esto, vamos ahora a guardar la textura. Ahora, pues le damos a guardar como, en el sitio donde queramos guardarla. Yo la guardaría en PNG. Yo tengo aquí aquí una, barril, y la vamos a guardar. Ok, y listo. Ya tenemos una textura guardada apta para nuestro trabajo en PlayStation 1. Vamos a ir ahora aquí a la escena y vamos a empezar a currar. Bien, vamos al motor EV, aquí arriba. Voy a añadir un... Bueno, no hace falta. Vamos a trabajar aquí con el previsualizado del medio. Y vamos a seleccionar el barril. Vamos a darle a las texturas, nueva textura, base color. Le vamos a dar a nuevo base color y le vamos a dar una imagen texture. Que le vamos a dar a open y vamos a buscar, pues, el barril, que es el archivo que teníamos. Bien, esto es lo que nos hace. Ahora vamos ya, poquito a poco, a medida que vayamos dando pasos, nos vamos acercando a PlayStation 1. Bien, vale. Pues, todavía esto está aquí loco. Todavía no tenemos bien listo todo. Vamos a ir por partes. Esta es la primera parte. En la segunda parte, nos vamos aquí a esta opción de aquí. En la ventana de abajo podéis sacar una ventana aquí a un lado si queréis. Lo podemos hacer así, si os parece. Y vamos a poner esto bien grandote aquí. Y aquí le vamos a dar a este botoncito que tenemos aquí arriba y vamos a darle a el V Editor. Vamos a seleccionar el barril. Aquí la imagen del barril que tenemos aquí, bien pixelote. Vale, ahora vamos a darle en esta ventana, vamos a darle a Edit Mode y vamos a darle a la tecla U. U de UV, bien. Le damos a la tecla U y le vamos a dar, vamos a hacer un Smart, ¿vale? Un Smart UV. Ya lo hemos utilizado otra vez aquí en el canal. Le damos aquí y donde dice en el margen de isla, pues, le vamos a dar dos toques para ponerlo a 0,06. Yo creo que así estaría bien. También es para que nos separe, para que nos separe las piezas y tengamos una separación entre unas y otras. Y yo creo que, bueno, yo siempre lo hago de esta forma y me es más cómodo. Aparte que te lo deja todo en el cuadradito. Puede que sea bien para esto, puede que no, pero bueno, lo vamos a hacer de esta forma. Vale, ahora vamos a ir seleccionando partes y va a ir colocándolas en su sitio. Podríamos, con este botón de aquí, este botón lo que hace es seleccionar la pieza completa. Por ejemplo, esto que está aquí, con el botón derecho, lo llevamos a un lado, esto que está aquí, lo llevamos a otro lado y vamos empezando. Tenemos aquí una pieza, otra, otra y otra por aquí. Son los tablones estos que tenemos aquí del barril. Bueno, pues vamos con el primero. Vamos a acercar un poquito. Vamos a sacar las herramientas estas que tenemos aquí, que nos van a venir bien. Lo ponemos más o menos centrado y le damos a la tecla S. Lo voy a poner aquí en esta esquinita de arriba y vamos a seleccionar este punto de aquí para seleccionar las, las, aquí las caras estas. Y con esta opción, pues podemos bajarlas. ¿Veis? Ahora también podemos hacer una cosa que es que, vamos a quitar este de aquí. Le voy a dar aquí este botón para seleccionarlo completo. Para seleccionar este lo voy a quitar de aquí para que no me moleste. Fijaos cómo se mueve a la derecha y este de aquí. Y este también, para tenerlo todo fuera. Seleccionamos este y podemos hacer que coincidan las barritas estas con, más o menos, con el, con, con la malla, ¿no? Bien, perdón por el corte, he tenido aquí un problemita. Bien, lo que, ¿por dónde íbamos? Tenemos esta pieza y queremos que nos coincidan con las líneas. Bien, pues es tan fácil como seleccionar aquí, esta pieza de aquí para seleccionar estos vértices y ya podemos ir moviendo. Por ejemplo, aquí hacemos un corte. Aquí hacemos otro corte en el tablón y aquí hacemos otro corte en el tablón. ¿Vale? Ahora sí, nos vemos aquí a nuestra pieza, vemos aquí que queda perfecto, ¿veis? Aquí el corte con el punto. Todavía esto no es una Playstation 1, ¿eh? Por no asustaros que ahora vamos a ir llegando poquito a poco al meollo. Vamos ahora a darle de nuevo aquí a esta opción para seleccionar este que tenemos por aquí. Si queréis, una opción interesante sería, pues le damos a la tecla A y vamos quitando ya aquí, cuando tenemos aquí en la tecla en este punto. Y podemos ir seleccionando las caras y deseleccionar caras que estén bien puestas ya aquí, ¿veis? Y aquí ya se quitan de esta parte. Ahora bien podemos utilizar esta y podemos ponerla en esta zona de aquí. Le damos a la tecla S para ampliarlo así más o menos. Lo ponemos aquí en la esquinita, por ejemplo, de arriba. Ya lo tenemos así y ahora lo mismo de antes. Vamos a seleccionar aquí para seleccionar vértices. Este está más o menos bien puesto. Este de aquí lo vamos a poner aquí y este de aquí, pues lo vamos a poner aquí. Vale, de nuevo nos ponemos aquí y aquí lo vemos ya listo. Le damos al botón derecho y al Shift pulsado a la vez, Shift y botón derecho y vamos dándole un clic, otro clic y otro clic y vamos quitando. De nuevo seleccionamos ahora, perdón, con este botón de aquí, esta pieza. La traemos, por ejemplo, a este punto de aquí. Centrada, por ejemplo, aquí. Vamos a la tecla S para ampliarla bien. Vale, la ponemos aquí, que esté aquí pegada bien arriba. Ahí va. Y volvemos otra vez de nuevo. Seleccionamos aquí. Esto es un poco tedioso, pero es para que tenga un acabado, pues, como buen MasterFaker de PlayStation 1 o de edición de gráficos. Ahí está. Y listo. Buscamos aquí donde lo tenemos. Veis que son estos dos. Shift. Pongo en el botón pulsado Shift derecho y Shift derecho y lo vamos deseleccionando y ya nos quedan, pues, estos dos de aquí. Le damos a... Seleccionamos esta opción para seleccionarlo todo. Nos venimos aquí otra vez. Aquí al medio, por ejemplo. Shift A. Podemos seleccionar esto para bajar un poquito por aquí, hasta abajo. Y ahora bien, pues, lo mismo. Con esto por aquí nos llevamos... Nos vamos... Perdón. A este punto. Este nos llevamos a este punto. Y este al inicio. Vale. Y vemos ya aquí que tenemos más o menos, más o menos, todavía queda un poquito, nuestro barril. Lo siguiente. La parte de arriba. Seleccionamos la parte de arriba, que es este punto. Nos ha salido huevado, porque esto es para hacer un wrap este que hemos hecho. No era del todo conveniente. Pero bueno. Seleccionamos aquí. Seleccionamos completamente el círculo. Y lo hinchamos un pelín, así a ojo, no importa. Nos lo traemos aquí al centro, por ejemplo. Y le damos a la S. Y lo empleamos. Que no nos pillen estos metales de aquí. Y ahora aquí, pues, podemos también girarlo. Por ejemplo, podemos utilizar esta herramienta y podemos girarlo de esta forma. Por si queremos que la madera nos salga a un lado o hacia otro, como queramos. Volvemos ahora a la parte inferior. Lo mismo. Utilizamos este que tenemos aquí. Le damos... Le damos... Le damos un pelín. Y nos lo traemos aquí. Fijaos lo tedioso que es, pero... Haber trabajado en esta época tendría que ser una maravilla. Y a mí me hubiera encantado poder trabajar en un proyecto de este tipo en aquella época. Bien. Pues, hombre, seguro que era... Seguro no. Está clarísimo que era más complicado de lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora. Hoy día es muy facilito. Pinchamos aquí abajo a la esquina derecha para quitar esta ventana. Si me deja. Vale. Un momentito. Y voy a tener esto aquí. Voy a repasar todo. Está todo muy bien puesto. Vale. Pues lo he dicho. Lo he dicho. Ahí está. Pinchamos en la esquinita aquí. Le damos a la derecha con el botón izquierdo. Y nos venimos de nuevo a una sola ventana para tenerlo aquí en todo claro. Vale. Bueno, pues... Vamos a ir por partes. Ya hemos hecho la textura. Hemos preparado la textura. La hemos incorporado en nuestro barril. Aquí vemos nuestro barril. Pero esto no se parece a una PlayStation 1. Es cierto, ¿verdad? Vamos a ir renderizando y vamos a ir añadiendo... Mejor dicho, quitándole los efectos gráficos que tenemos aquí en pantalla. Para llegar a esa PlayStation 1. Primero, vamos a ir al motor EV. Le damos al motor EV. No tenemos luz. Vamos a darle a Shift A y... Perdón. Aquí no. En Object Mode. Le damos a Shift A y vamos a sacar una lámpara. En este caso, si hay algo, será un sol. Este sol que tenemos por aquí, que ha salido aquí. Le vamos a dar aquí en la herramienta de rotar. Y le vamos a rotar un poquito para que nos dé la luz por este lado para tenerlo visible bien. Le vamos a dar a Shift A de nuevo. Y vamos a sacar una cámara. Si pulso el 0, veo lo que ve la cámara. Si le doy a la N, a View y a Look Camera to View, puedo mover la cámara a donde quiera y ver lo que está viendo la cámara. Lo voy a poner así, centrado. De esta forma. Y voy a bloquear la cámara por lo pronto. Y vamos a renderizar. A ver lo que se nos ve. Vais a ver como poquito a poco vamos a ir llegando a esa PlayStation 1. Renderizar, renderizar imagen. Y veamos esto. Esto más bien se parece, lo que estábamos hablando al principio, más bien se parece a una Nintendo 64. ¿Por qué? Nintendo 64 era capaz de hacer un leve anti-aliasing. Además de este filtro de texturas que nos hacía quitar esos píxeles. Algunos juegos no lo llevaba. Algunos juegos no utilizaba eso, pero la gran mayoría utilizaba este sistema para filtrarlo. Todavía no es una Nintendo 64. ¿Por qué? Porque tiene mucha resolución. Habría que añadirle esto. Ahora mismo está a 1080. Habría que bajarle hasta la resolución de la Nintendo 64. Y ya casi tendríamos el efecto Nintendo 64. Nosotros vamos a bajar hasta la resolución de la PlayStation 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos venimos a esta opción de aquí. Que tenemos aquí. La típica, perdón. La típica de... Del renderizado. Y le vamos a poner la resolución que dijimos al principio. 320. Por 480. No, perdón. 480. Le gustaría. 240. Vale. Ahí está. Ahora vamos a renderizar y a ver qué ocurre. Le damos a renderizar. Tenemos aquí... Ya es más pequeñito. Ya no es esos 1800 que teníamos antes. Ahora es más pequeñito. Lo vamos a ampliar y vamos a ver si se parece una PlayStation 1. Vale. Ya está renderizado a la resolución de PlayStation 1. Pero ¿qué ocurre? Todavía no es una PlayStation 1. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que seguimos teniendo el anti-aliasing y seguimos teniendo el filtro de texturas. Vamos a dar otro paso. El siguiente paso sería... Vamos a ir primero por el anti-aliasing. Vamos a quitarle este anti-aliasing. ¿Cómo se le quita? Pues es bastante sencillo. Nos venimos a esta opción de aquí, a esta opción de propiedades de renderizado y nos vamos a film. Aquí la opción de film. Bajamos a film y vemos que aquí tiene 1,5 píxeles. Esto si lo ponemos en 0 nos quita por completo el anti-aliasing. Desaparece por completo. Luego dejamos a 0 y ya esto ya se queda a 0 para toda la vida ya que utilicemos esta PlayStation 1. Es importante. Estos puntos son importantísimos. Ahora los vamos a repasar. Dejamos este de film. Le damos a render de nuevo y vamos a ver qué ocurre. No sale pequeñito como antes, no es normal. Y fijaos que ya tiene esos dientes de sierra. ¿Veis aquí? Ya estamos llegando, ya se va apareciendo cada vez más. Esto ya casi, casi es una Play 1. Pero algo le falla todavía. Algo le falla ahí. Y es el famoso filtro de texturas. Vamos a por él ahora a quitárselo. Esto sí que lo vamos a ver previsualizado aquí. Aquí no vemos en la previsualización. Seguimos viéndolo con el anti-lacing activado y con el filtro de textura. Pero lo bueno que tiene es que vamos a poder ver el filtro de textura en directo. Si le seleccionamos el barril, le damos aquí a Materials. Vamos a ir aquí donde dice Base Color, barril, que seleccionamos al principio. Recordáis la textura del barril. Le damos a Linear y vamos a poner Closest. Seleccionamos y fijaos que ya sí que tenemos ese efectito rico, rico, rico de PlayStation 1. Le damos a cero y vamos a renderizar. Y ahora sí que sí, tenemos ya una PlayStation 1 en pantalla. Fijaos, ¿qué os parece? Esto ya sí que sí es una PlayStation 1. Vemos los dientes de sierra por aquí, por allí, por aquí, por aquí. Vemos la resolución, por supuesto, de PlayStation 1. Y vemos esta imagen sin filtro de texturas. Y esta parte finalizaría aquí. Perdón. Aquí finalizaríamos con esta parte del tutorial. Yo creo que en siguientes podríamos extendernos un poquito más con este tema. Pero es que no quiero hacer un súper tutorial de dos horas porque sería una locura. Creo que es mejor hacerlo así, tener una pequeña parte primero con esto para que podáis jugar vosotros y hacer piezas diferentes. Vamos a irnos al que tengo yo aquí y lo repasamos todo. A este que tengo yo aquí. Bien. Pues repasamos todo. Lo voy a hacer con este no por nada, sino porque tenemos más cosas en pantalla y podemos repasarlo un poquito. Bueno, podemos repasar todo un poco y verlo mejor. Si queréis, podéis añadir un suelo. Vamos a ver lo del suelo. Tenemos aquí y vamos a poner texturas suelo. Lo vamos a poner en español. Esto siempre es bueno buscarlo, por supuesto, en inglés. Porque tienes más búsqueda, encuentras más cositas en inglés. En el suelo es lo mismo. Fijaos lo sencillo que lo vamos a hacer ahora. Vamos a buscar cualquier textura de suelo. Esta misma, por ejemplo. Esta da igual. Aunque esta tiene ahí un... Para no tener que andar recortando. A ver esta. Mira, fijaos que esta tiene bien los efectos aquí, las marcas de aguas aquí. Vamos a coger esta misma. Uy, que no sé a lo que le he dado. Copiar imagen y vamos a Photoshop. Le damos a nuevo. Y OK. Control V. Lo tenemos aquí. Ahora le damos a imagen. Tamaño de imagen. Y le vamos a decir que la parte más pequeña, como hicimos antes, 64. OK. Le damos a OK. Vamos a acercarnos. A ver qué tenemos aquí. Listo. Ahora vamos a seleccionarlo todo. Control C. Y vamos aquí a este mismo que teníamos antes del barril. Le damos a Control V. Y listo. Ya tenemos el suelo. Ahora este suelo le voy a dar a guardar como. Y le voy a dar a PNG. Suelo. Y guardar. OK. Ya tenemos guardado el suelo. Ahora vamos a nuestro trabajo. Tengo aquí el render abierto. Lo voy a cerrar. Vamos. Aquí nuestro trabajo. Y le vamos a dar a Shift A para sacar un plano. Ahí está. Le damos a Alt G para ponerlo en el centro. Y le vamos a ampliar un poquito. Control S. Ahí va. El barril lo vamos a subir un pelín. Una cosita así. Para tenerlo ahí en el plano. Y le damos ahora. Seleccionamos el plano. El botón derecho. Le damos aquí a. Esto nos va a servir también para repaso. Le damos aquí a Materials. A nuevo. Y donde dice Base Color. Seleccionamos una textura de imagen. Le damos a Open. Y vamos a buscar. Aquí en textura 1 lo tenía yo. Suelo. Open. Vale. Y aquí lo tenemos. Si os fijáis. Tiene el filtro de textura. Y lo que tenemos que hacer es. Linear. Closest. Y listo. ¿Veis? Ya tenemos aquí. Este suelo de Playstation 1. ¿Cómo podríamos rematar el suelo? Para añadirle todo el proceso. Pues vamos ahora. A repetirlo. Le damos aquí a este botón de modificadores. Le damos a Add Modifier. Array. Y se nos duplica. Hasta allí se nos duplica 1. ¿Veis? Se nos ha duplicado. Aquí de la cuenta son 2. Porque tenemos el base y el otro. 2. Y esta es la distancia a la que se nos duplica. ¿Veis? Por ejemplo. Yo lo voy a dejar como hemos dicho a 1. Y voy a duplicar esto 4 veces. Le damos a Aplicar. De nuevo le damos aquí a Array. Y ahora en vez de en este punto de aquí. Aquí le damos a 0. Y nos vamos a este punto de aquí. Lo voy a poner en menos 1. Ahí está. Menos 1. Y ahora lo voy a multiplicar. Pues unas 4 veces también. Le damos a Aplicar. Podemos seleccionar el suelo. Y ponerlo aquí. Por ejemplo. A un punto. De tal forma que cuando le demos a la cámara. Pues lo tengamos aquí. Perdón. Lo tengamos aquí perfectamente. En pantalla. Digamos. Voy a cambiar la cámara. Al 0. Le doy aquí. Lo que me lo tuvió. Para cambiarlo un poquito. Así. De esta manera. Vale. Y. Podemos también añadirle una pared. Si os parece ya. Pues lo rematamos y añadimos una pared. Vamos a buscarla. Añadimos una textura. Lo mismo suelo. Pues aquí ponemos. Ponemos wall o pared. Ya que estamos buscando en español. Pues seguimos buscando en español. Vamos a buscar el muro. Un muro. Este que tenemos por aquí. Y vamos a seleccionar este. Que viene aquí ya cuadrado. Viene aquí cuadrado. Yo creo que este es el suyo. Le damos a Copiar. Copiar imagen. Copiar imagen. Y. Yo tenía aquí este. Que estaba aquí probando. No me vale. Y le di a nuevo. Tenemos 1500. Por 1500. Perfecto. Y le damos a. Ok. Ahora si. Control V. Y este si que nos viene bien. ¿Por qué nos viene bien? Porque tenemos el corte. Por aquí. Vemos que tiene aquí los ladrillos. Que más o menos encajan. Y empieza el siguiente. Que se no iría con este. Este se no iría con este. Y a la hora. Pues yo creo que. A la hora de enlazar las texturas. Yo creo que podría quedar bien. Ahora si. A este le podemos dar. Un tamaño de imagen. De 64 por 64. Que ya no lo hace solo. Le damos a ok. Y le damos a guardar como. Muro. Y aquí le damos a. Ping. Vale. Y guardar. Vale. Le damos ahora. Vamos a nuestro archivo. Y sacamos un plano. Vamos a mover de aquí. Tengo aquí la cámara que se mueva. Le damos el look camera to view. Tenemos este plano aquí. Bien. Le damos a la tecla S. Para ampliarlo un poquito. A la tecla R. Y la tecla en este caso. Os lo explico. R para rotar. Y vamos a rotar en el eje Y. Pues le damos a R. Y. Y vamos a rotar 90 grados. Escribimos 90. Vale. Y lo tenemos rotado a 90 grados. Ahora vamos a darle a. A materiales. A nuevo material. Y a base color. Vamos a buscar. Imagen texture. Open. Y en nuestro archivo. Que tenemos. Muro. Open. Y tenemos aquí el muro. Simplemente. Están los ladrillos girados. Pues vamos a darle a R. X. 90 grados. Y lo tenemos ya. Perfecto aquí puesto. Vale. Ahora esto. Estos ladrillos son bastante pequeños. Comparado con el. Con el. Con el barril. Pues vamos a ampliar esto. Que sí. De esta forma. Yo creo que así podría estar bien. Lo vamos a poner de esta forma aquí. Y. A ver si lo pongo aquí en pantalla. No hace falta ni que se nos. Sí. Vamos a. Vamos a duplicarlo. Lo voy a poner aquí. Aquí en medio. Más o menos. Y. Vamos a utilizar de nuevo la herramienta Array. No sin antes. En. En. En la textura. Seleccionar. Lineal. Closet. Para. Texturizarla. Bien. Para que tenga bien. Claro. Para. Que se vea bien los píxeles. Perdón. Para píxelarla. Seleccionamos el plano. Le damos aquí a modificadores. Y. Le damos al Array. Y al Array. Pues alguna vez nada más. Le podemos dar a aplicar. Si queremos ya. Del tirón. E incluso poner un poquito más pequeño todo. Que a lo mejor me he pasado de tamaño. Ahí va. Y listo. Ahora vamos a darle a renderizar. La imagen. Y tenemos aquí ya esta escena. Que se parece más a. A Playstation 1. Voy a animarla. Y. Y. Y ya la seguimos. Bien. Pues esto ha sido. El. El tutorial de hoy. Esta parte. No me quiero enrear más. Porque sería. Una locura. Si. Eh. Hacemos todo lo que tengo. todo lo que podríamos llegar a hacer en este tutorial está claro que hemos llegado a conseguir pues esto esta escena que tenemos aquí con esta calidad que se parece muchísimo a Playstation 1 pero hay cosas que se pueden rematar podemos añadir personajes, podemos añadir plantas podemos añadir todas estas historias que me gustaría verlo en el futuro lo siguiente que me gustaría mostrar pues serían los sprites que podemos utilizar que he utilizado mucho Playstation 1 que son sprites 2D para darnos un acabado un poquito mejor por ejemplo lo que hemos visto de la valla y similar ahora quiero que si os ha gustado el tutorial pues me lo dejéis en los comentarios y bueno pues si os interesa este tema pues poder seguir haciendo en un futuro una segunda parte de este de este sistema de gráficos de Playstation 1 yo creo que va a ser interesante, esta parte es la más importante de todas, ya la demás pues es un poco más de Blender pero lo básico, básico era esto que si lo repasamos pues sería resolución de 320x240 desactivamos el film, le ponemos a cero para tener los dientes de sierra y tener ese acabado de Playstation 1 y cuando seleccionemos una textura pues seleccionar Closet de esta forma conseguimos ese acabado de Playstation 1 muy importante también no pasarnos con los frames el frame rate no pasarnos de 30 no vamos a poner un juego de play 1 o algún 60 de frame rate porque sería una locura bueno pues lo dicho espero que os haya gustado el tutorial dejadme en los comentarios si os interesa más ese tema para profundizar un poco más y añadir más meollo a todo esto todos estos efectitos y os enseñaré también como si os interesa pues el tema de los personajes como animar los personajes como añadir los efectos de luces y vais a ver que sencillo es todo es que en una tardecita podéis hacer todo esto sin ningún problema lo dicho nos vemos en el próximo tutorial espero que os haya gustado este a mí me ha encantado compartir con vosotros toda esta información un abrazo a todos y hasta la próxima chao un abrazo a todos un abrazo a todos y hasta la próxima